En la memoria de los barranqueños quedó grabada la imagen de los almacenes de la calle 49 llenos de agua aquel lunes 28 de noviembre del año 2011, cuando una lluvia atípica de 46.8 milímetros de intensidad, según datos de la época, generó que el sistema de alcantarillado pluvial del sector colapsara. Aunque con el paso de los años no se volvió a registrar una situación similar, ante el crecimiento de la zona por locales comerciales y edificaciones, la empresa Aguas de Barranca Bermeja está realizando obras de rehabilitación del alcantarillado pluvial y sanitario, que beneficiarán a cerca de 10 mil personas. Me parece bien porque primero que todo es un proyecto por etapas, estamos hablando que se abre, se trabaja, se cambia, se cierra y se sigue sobre otro tramo. Inclusive se está aprovechando esa etapa de la cuarentena también para trabajar. Tenemos obras públicas por toda la ciudad, por ejemplo aquí en el comercio de Barranca Bermeja, donde creció de una forma importante locales, familias, edificios, se fue quedando sin redes eficientes para todo el tema de alcantarillado, de aguas negras y eso es lo que estamos haciendo, haciendo una reposición bastante completa para que tengamos mejor calidad de vida. Como parte de la ejecución de este proyecto, que a la fecha presenta un avance del 30%, también se hará la separación de las aguas residuales y las aguas lluvias. Es una inversión que busca no solamente mejorar el sistema de alcantarillado y sanitario pluvial, sino la calidad de vida de quienes residen en estos sectores, teniendo en cuenta que la evacuación de las aguas negras o agua sanitaria es muy importante toda vez que se busca el saneamiento básico del sector. Se estima que para el mes de diciembre el sector comercial del Distrito Especial estrene alcantarillado, lo que se verá reflejado en una mejor calidad de vida.